de la mexicana. Agárrese mi gente, porque las tardes también se ponen al puro millón, y se llenan de alegría y mucho sabor. La mexicana noventa y tres punto tres FM presenta el programa del pueblo, la chicoteada segunda emisión, y vienen listas para complacer a toda nuestra gente. Tú también entra en ambiente y alégrate con la música de la mexicana, y el estilo único de locutor con sentido del pueblo, Luisito Félix, así iniciamos las chicoteadas de la mexicana, la mexicana, la que alegra, noventa y tres punto tres FM. Pues eso, iniciamos con las chicoteadas, superiores de Sanaloa, ¿Verdad? Juan de Biblio, Juan de Biblio, Juan de Biblio, Juan de Biblio. Te dice, prieta, querida, me me voy a entrar, caro, tiras, tierras, aquí traigo, los pasajes, o me siguen son tan que da. Vámonos para otra parte, vamos a dar nuestros amores Vivimos muy felices, sin envidia ni rencores No te enfrentarás a entrar y a mí tampoco un mundo nuevo Soy muy pobre, ya lo sabes, jugador y carralero Pero si por Dios te juro, a cambio de tu cariño Que me dedico a quererte y a dejar a todos mi visión Ya está silbando los trenes, dile adiós a tus cariños Vivimos muy felices, pero es que no te arrepienten Y contentos con la música, claro Puro Super, Agarrotera, Ávila, Iñor A toda la gente, bienvenidos Vamos a ver más canciones, iniciando las chicoteanas De lo que es la mexicana, cocota Luisito Félix Es el consentido del pueblo, Iñor ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si te tengo la esperanza de mi vida ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si te pierdo ya mi vida está perdida Fue probado en tu boca y en tus labios La dulzora que jamás había probado ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? ¿Cómo quieres que me vaya de tu lado? ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si te quiero con el alma y con locura ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si mi vida es solo tuya, solo tuya He probado en tu boca y en tus labios La dulzura que jamás había probado ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? ¿Cómo crees que me vaya de tu lado? ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Y la vida me enteró un india bonita Y él y mi corazón Y el camino me entregó todo su amor Como toda mujer Y su poder Al andar de mi corazón Y me confié Como el hombre que es tan suena de paseo Me enamoré queridamente de una india bonita Le di mi corazón y ella en cambio me entregó todo su amor Como toda mujer supone al andar mi corazón Y me confié como el hombre que está ansioso de pasión Mi vida le tiré sin pensar pero todo así sucedió Siempre la goza hueca en mi vida por la desesperación No podía olvidar ni besar esa flor de dulce amor La rosa flor de su labio que jamás podía olvidar A la gente fuerte en Sinaloa ¿Qué es eso? Me enamoré queridamente de una india bonita Le di mi corazón y ella en cambio me entregó todo su amor Como toda mujer supone al andar mi corazón Y me confié como el hombre que está ansioso de pasión Mi vida le tiré sin pensar pero todo así sucedió Siempre la goza hueca en mi vida por la desesperación No podía olvidar ni besar esa flor de mi dulce amor La rosa flor de su labio que jamás podía olvidar ¡Ay, ay, ay! Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes Se llama Me dieron ganas el tema Ahí hace el perfecto ¿Qué les parece si nos aventamos? ¿Cómo no? Venga, ya hay Los superiores en las chicoteadas en vivo El tema me dieron ganas Me dieron ganas de decirte lo que siento Me dieron ganas de robarte un dulce beso Es tan hermoso esto que por ti yo siento Yo todas horas rojo por mis pensamientos Quiero que sepas que por ti yo doy la vida Ven a mis brazos que eres tú mi corazón sentida Por ahí que eres lo más hermoso que han visto mis ojos Tu carita sonriente y tus lindos labios rojos Me muero por invizar hilos Y poder atericiar hilos Decirte al oído lo mucho que te amo Bien sabes que me gustas Bien sabes que me encantas De ti estoy enamorado Me dieron ganas de llevarte hasta mi cama Y despertarte con los besos en las mañanas Para decirte que eres mi niña adorada Por ahí que eres lo más hermoso que han visto mis ojos Tu carita sonriente y tus lindos labios rojos Me muero por invizar hilos Y poder atericiar hilos Decirte al oído lo mucho que te amo Bien sabes que me gustas Bien sabes que me encantas De ti estoy enamorado Orale señoras y señores Ahí están los superiores de Sinaloa En las chicoteadas en vivo Santa Loura, Santa Rosa Saludos La cartera de Los Ángeles Saludazos enorme a la gente elegida Mochis Es eso Soy un paciente Que lo ha rendido de amor Ojo se espera, mira Señor Ojo se espera, mira, señor No oscurece y me amanece Y no se me acabe el amor Que quieren que haya yo Me vale bailar mi pueblo Chiquitita sin tu amor Sin tu amor es el que quiero Por ella estoy prisionero En la carencia de tu amor En la carencia de tu amor Pásale, pásale, oiga Super, Ávila Lo que me olvidé Dueña de todo mi amor Que quieres que haga yo Chiquitita sin tu amor Si tu amor es el que quiero Por ella estoy prisionero En la carencia de tu amor Vive en tu vida Parado de tus padres Nunca me olvidé Nunca me olvidé Nunca me olvidé Por ella por ahí Parado de los perreros O bien Dueña de todo mi amor Que quieres que haga yo Chiquitita sin tu amor Si tu amor es el que quiero Por ella estoy prisionero En la carencia de tu amor Orale, señoras y señores Ahí escuchamos a los superiores de Sinaloa Estamos en las chicoteadas En vivo transmitiendo desde Ahí en la mesa del rincón Y dice Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Me lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Más bien quisiera Que le cuente Que no sufre Que me ha hecho Un gran favor Y su adiós Seguro estoy Que se marchó Pensando Que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes saberlo En los amores Hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar Ahí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario Me burlé De aquellas que una vez De amor La tuve a ella Y tuve a otra Y un ayer sentí en la boca Cuando dijo adiós La tuve a ella La tuve a ella Llegaré a enamorarme Llegaré a enamorarme La que robó mi corazón Y la de que partí Nomás por no rogarle En los amores En los amores Hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la caguama Que no me vean llorar Bueno, pues vamos a platicar Un poquito con los superiores De Sinaloa La filmación del video De su más reciente producción Ya se realizó Después de este trancazo publicitario Continuamos ¡Se suena la cumbia! ¡Eso! ¡Cumbia! Recurde amor, saludos ¡Cumbia! En la feria se pilló Me encontré un acordeón ¡Bum, bum! En la acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria se pilló ¡Eh! ¡Escubia! 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 En la feria se pilló Me encontré una guía Tara, tara, tara La guitarra ¡Bum, bum! En la acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria se pilló ¡Escubia! ¡Escubia! En la feria se pilló Me encontré una trompeta Tara, tara La trompeta, tara, tara La guitarra ¡Bum, bum! En la acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria se pilló En la feria se pilló Encontré una batería Tra, tra, la batería Tra, tra, la trompeta Tara, tara, la guitarra Bum, bú, el acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria se pillin En la feria se pillin Me encontré un lindo piano Plim, plim, min, min, piano Tra, tra, la batería Tra, tra, la trompeta Tara, tara, la guitarra Bum, bú, el acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria se pillin Ritmo Ok, ok, ok Continuamos También de las grabaciones En el popurrí Se llama Anone etamima Y dice, dice Anone etamima Pero que baile A ver si me acuerdo Pero superávila Anone etamima Anone etamima Anone etamima Anone etamima A mí para querer Anone etamima 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 Vamos todos a bailar, este ritmo sabrosito yo sé que les encanta Baila, baila morenita que yo te quiero mirar Como mueves tus caderas y son mis alucinas Como correr por tu cuerpo, pues todo quisiera hacer Debergar un rinconcito que no pueda recorrer Y así suena Aila Ahí le va compadre Ávila Todo el equipo, super Ávila Saludos, a ver que bailen Aquí vengo con mi cumbia, vamos todos a bailar Este ritmo sabrosito yo sé que les encanta Para todas las edades, yo sé que les va a encantar Este baile está la cosa, yo sé que les va a gustar Baila, baila morenita que yo te quiero mirar Como mueves tus caderas y son mis alucinas Como correr por tu cuerpo, pues todo quisiera hacer Debergar un rinconcito que no pueda recorrer Les va a ocurrir la cumbia, felicito Y a mucho ritmo de los superiores de Sinaloa Por hoy las cicoteadas en vivo llegan a su fin Pero el próximo miércoles Quiero pensar en ti, pulmiéndome otra vez El lente en esta mañana Quiero cantarte a ti Como el censo de aquel Que canta en tu ventana Que canta con amor Que no siente temor Y expresa su alegría Si soy yo Le recordamos que solamente 200 pesitos la bailaba Salud para la pareja que anda bailando Eso, quédala, quédala Así quisiera yo Besarte sin temor Amada mía Procura Procura Amada mía Pero esto no es así Mi vida se truncó desde hace tiempo ¿Por qué sucede así? ¿Por qué te conocía en un mal momento? Yo tengo a quien quererme en un llamado Yo tengo a quien quererme en un llamado Amarte solo a ti Pero de no parecer es un pecado Besos, 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 besos Mis horas de dolor Al pensar en tu amor Como quisiera Bailando Que con quien me enfoques y lo amaras Pero ahora no puedes ir y también lo quieres Amor se da una vez Y si aprende a engañar también se muere Me vengo a despedir Quisiera verte más en esta vida Adiós, 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 adiós a mi pasado Queriendo te me voy No sé de dónde voy Sé que te he amado Continuamos Se llama mi pequeño mundo También las grabaciones Por supuesto De sus amigos Yo y siempre Los superiores de Sinaloa Y yo no sé lo que habría dado yo Yo creo que sin pensarlo toda mi vida Por despertar contigo en cada parecer Y dejaré tu cuerpo todas mis carecias Y yo no sé lo que habría dado yo Por haber empezado un hermoso sueño juntos El don de cielo te hablará Por amor Hoy las Chicoteadas en vivo llegan a su fin Pero el próximo miércoles regresan para llevarte con más agrupaciones Totalmente en vivo A través de la que alegra de los mochis Muchas gracias Te esperamos en la siguiente emisión de Las Chicoteadas La Mexicana 93.3 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!